Vale más recordar que verte es sufrir, porque así no eres tú, y yo no seré nunca la misma sin ti. Pero he de ser fuerte, seguir el color del dolor, hoy tiñe mi fe, quiero recuperar la paz que perdí, juntas llegamos hasta aquí. Tú no te quedas, yo sí, profundo valor, ganas de vivir, hacerlo con tal dignidad. Profundo valor para contemplar la parte de mí que no está. La veré en tu cielo brillar. El final de un final fue como empezar, aprender a vivir, sabiendo que en ti yo encontraría la fe. Tú no me dejas, lo sé. Profundo valor para contemplar la parte de mí que no está. Profundo valor para contemplar la parte de mí que no está. La veré en tu cielo brillar. 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 La veré en tu cielo brillar.